Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Otra vuelta, traemos a Banda 21 la canción No Tengo Plata y este es el video oficial. Acabo de ver un video de Banda 21 que me llamó muchísimo la atención y me quedé con muchísimas más ganas, así que tengo que ver un segundo video. Pero ese es el video oficial, el otro video era en vivo, así que vamos a darle play. 2019, Banda 21 Oh, ahí escucho cumbia. No tengo plata Ya me atrapó, ya me jodí, me jodí Me jodí con este ritmo No tengo plata, no tengo nada Pero yo tengo este corazón pa' enamorar No tengo plata y no tengo nada No, 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 pero me sobra candela para cuartetear No tengo plata, yo no tengo riqueza Pero te doy un corazón pa' que te quieras No tengo plata, pero no importa, vamos a vacilar Mami, no es que yo te seco Ya estoy con los cantos Me gusta mucho que riquez Mami, no es que yo te doy un corazón pa' Mami, no es que yo te doy un bolsillo de piedra Pero te haré yo un corazón aquí en la arena Y si te quieres divertir, ven y vamos a bailar Enamórate de mí, que no te arrepentirás Pero no me pidas plata que no tengo pa' gastar Ya no me vengas con cuentos que bolsillo no da más Vamos, con la 21 Pa' que lo bailen, que lo gocen todo el mundo Vamos, todos arriba Sube el volumen, que la fiesta no termina La transición me gustó Mami, sin plata, pero Pero feliz Con mucho swing Con mucho swing No tengo plata, no tengo nada Pero yo tengo este corazón pa' enamorar No tengo plata, ay, no tengo nada Pero me sobra candela para cuartetear Tengo plata y una casa dorada Pero yo tengo una canción enamorada No tengo plata, yo no tengo chequera Más como yo, ya no habrá nadie que te quiera Y si te quieres divertir, ven y vamos a bailar Enamórate de mí, que no te arrepentirás Pero no me pidas plata que no tengo pa' gastar Ya no me vengas con cuentos que bolsillo no da más No me quedó Ni pa' el vernet Pa' el vernet Diablos, ok, vamos a pararlo Vamos a pararlo ahí Banda 21 Miren los lentes, casi se me cae todo Dios mío, se me caen esos lentes Uy, Dios Pero bueno, ok La canción no tengo plata Esta canción me gustó muchísimo Ya me jodí Y lo dije desde el principio Porque es un merengue Cuarteto El rimito es recontrapegajoso Te dan ganas de bailar Quería bailar, pero a la misma vez no quería perderme el video Porque quería ver qué es lo que iba a pasar Me gusta muchísimo absolutamente todo La alegría, la vida, el ambiente Porque es pura fiesta Es janguear, es joder Y me gusta porque no tengo plata Pero hay muchísimo swing Y eso es lo que me gusta de esta banda Ya estoy jodida completamente La próxima vamos a traer otra canción Pero sí tenemos que bailar definitivamente Me tengo que parar Porque esa canción me como que me contagiaba Me invitaba a mover el cuerpo Así señores Déjame tus comentarios y cuéntame ¿Cuál es tu canción favorita de Banda 21? Te pregunto esto porque quiero traer más canciones de esta banda Son cancioncitas así que me dan muchísimo como que sabor Ganas de bailar, lo tropical Merengues, cumbias, cuartetos Todo eso es lo que a mí me gusta Así que vamos a traer más de Banda 21 Déjame tus comentarios para poder leerlos Y nos vemos en la próxima Chao